¡Suscríbete al canal! No, lo comprendo todo. Le estoy diciendo, doctor, que la UAC está tomando el mando de esta operación. ¿Operación? ¿Así es como lo llamas? La situación está fuera de control. No está fuera de control, Swan. Eres tú el que lo está. Yo me ocuparé de esto. Tú y tus sicarios vais a ocupar de... nada. ¿Entendido? Sí, Betruger. Creo que lo entiendo. Ok, plan B. ¡Bienvenido a los laboratorios Alpha! Anteriormente los laboratorios Alpha fueron designados como Fase 1 por la División de Investigación Extraplanetaria de la Unión Aerospace. Comenzaron a construirse el 29 de octubre de 2095 y estuvieron plenamente operativos el 17 de julio de 2130. Los laboratorios Alpha fueron originalmente creados como una base eminentemente científica y de investigación. Son los responsables del desarrollo de tecnologías punteras, como el de constructor de fase elemental, el hidrocon y el compresor de almacenamiento de combustible molecular, que actualmente se usan en los propios laboratorios. Estos proyectos han permitido la muy necesaria expansión al actual centro de investigación principal de la UAC, los laboratorios Delta, donde la Union Aerospace está abriendo nuevas oportunidades a la investigación y el desarrollo. Mediante inversiones continuas y trabajo duro, la Union Aerospace Corporation sigue mejorando y aspira a construir un mañana mejor. Mediante inversiones continuas y trabajador. Mediante inversiones continuas y trabajador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenido a los laboratorios ALP. ¡Suscríbete! 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 No te pares, compañero. No hay nada que puedas hacer por mí. Todos están muertos Nos cogieron por sorpresa Aparecieron de la nada Todavía hay algunos pelotones operativos Pero todos están aislados unos de otros Intenta encontrarlos Acceso denegado No, no, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No está funcionando. Lo he intentado. Todos los ordenadores no responden. No puedo acceder a la raíz de los sistemas. No podemos hacerlo aquí. Tendremos que acceder al sistema desde otra parte. De acuerdo. ¡En marcha! Bienvenido a los laboratorios Alpha. Anteriormente los laboratorios Alpha fueron designados como Fase 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita! ¡Arazna Shane! ¡Arazní a los movingos! ¡Aaah! ¡Atra officers de la Plata menos raíz de la la media muestra! ¡Suscríbete! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Esto es el registro sonoro del director William Banks, fechado el 20 de octubre de 2145. He observado que tenemos una alarmante cantidad de personal desaparecido por toda la base. Solo la semana pasada mi oficina recibió cuatro informes adicionales comentando que el personal no se presenta a trabajar y que no contestan cuando se les llama a sus habitaciones. Mi oficina ha enviado los nombres de dicho personal al Departamento de Seguridad de New York City y han prohibido iniciar una investigación. En cualquier caso se trata de algo muy turbador. Especialmente ahora que tenemos a tanta gente en la enfermería sufriendo casos repentinos de esquizofrenia y otros trastornos psicológicos. Espero que no haya conexión entre estos casos y los informes sobre personal desaparecido. Esto es el registro sonoro del director William Banks, fechado el 5 de octubre de 2145. Los servicios ambientales me han hecho notar que los recientes cambios en la red energética han causado problemas en muchos sistemas no críticos. El informe explica que esto se debe a carestías intermitentes de corriente o voltajes inferiores a los ideales. También dice que la distribución un informe de corriente para todos los sistemas no críticos se está haciendo más difícil de mantener gracias al Dr. Betruger y a sus supuestas optimizaciones de las reservas energéticas dentro y fuera de la instalación. Le he asegurado al director de S.A. que enviaré un informe a la autoridad central acerca de esto. S.A. que enviaré un informe a la autoridad central acerca de esto. S.A. que enviaré un informe a la autoridad central acerca de esto. S.A. que enviaré un informe a la autoridad central acerca de esto. S.A. que ha sido violado varias veces. Puede que haya estado ocurriendo desde antes, pero si hay quienes sean los responsables sabían lo que estaban haciendo. Han cubierto sus huellas muy bien. Si no llego a notar ciertas anomalías de registro no nos habríamos enterado. La intrusión provenía de una portadora encriptada desde el complejo Delta. Han adosado el virus a una de las solicitudes de los superordenadores. Y se ha separado de la corriente de datos después de atravesar nuestro firewall. Tiene que haberlo hecho alguien de dentro. Desgraciadamente debido a la seguridad en ese complejo lo único que sé es que se envió desde Delta. No hay forma de identificar el ordenador ni el laboratorio de origen. Quienquiera que haya entrado en nuestro sistema ha tenido acceso a todos los datos de personal, incluidos los informes médicos. Mi equipo estará controlando cuidadosamente la red durante los próximos días por si detectan algo inusual. Fin del registro. Acceso concedido.